Amigas y amigos, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Pues yo aquí, bien, gracias a Dios, esperando que Dios Todopoderoso derrame muchas bendiciones sobre su vida, sobre su hogar, sobre su familia. Sí, quiero decirles de que Kiko, Kiko, pero no el del Chavo del Ocho, sino que Kiko Corea, sí, Emilio Corea, ya ayer en una entrevista dijo de que ya anda tocando puertas, papá, porque necesita un trabajo, porque después del primero de mayo ya no va a tener el sueldito que se ganaba en la asamblea legislativa. Entonces dijo ayer en una entrevista que ya anda tocando puertas y que él era periodista antes de meterse a la política, antes de ganar como diputado, era periodista y también es dentista. O sea, yo no sé si pondrá bien los dientes o habrá chanchadas allí también poniendo dientes, pues yo no sé, pero él dice, yo no le veo cara de dentista, pero él dice que es dentista. Por lo tanto, mire las envergüenzadas, que son unos sinvergüenzas, que no tienen corta, no tienen dignidad, no tienen, es que no tienen una cara de la cara que tienen este sinvergüenza. Mire, después de que quería que el ministro Alaví fuera interpelado porque no trabajaba bien en la pandemia, dijo que estaba malversando fondos y dijo que él necesitaba interpelarlo para que diera cuentas de que en qué se habían gastado el dinero. Y después que estaban chingui, 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 que querían la interpelación del ministro Alaví, ayer dijo Kiko Corea que cuando pase todo esto de las elecciones va a tocarle la puerta al ministro Alaví para que le dé una plaza en Fosalud. Sí, dice de que le va a decir al ministro Alaví que le puede, que si le puede dar una plaza, mire, mire, es que es uno sinvergüenzas, hipócritas, este nombre, que le dé una plaza de dentista en Fosalud. Y él va diciendo en dónde quiere la plaza, mire, es como donde es cínico, sinvergüenzas. Después que estaban chingui, 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 claro, en la asamblea legislativa ellos se sentían los papás de los pollitos, el gallo que quiere que, o pues así se sentían todo un gallo. Y entonces, y chingaban, y chingaban, y chingaban, pero ellos pensaban de que el pueblo los iba a volver a reelegir e iban a seguir chingando, se les acabó, papá. El pueblo dijo, ya basta hasta aquí, ya Kiko Corea, ya que se vaya a vender papas allá al mercado central. Sí, entonces, ellos creían que iban a ganar, y nunca pensaron en que tal vez no podían ganar y llevar las cosas en paz. ¿Para qué? Para que cuando ya no ganaran, tener la dignidad, tener la cara limpia, sin que nadie los criticara para ir a pedir trabajo al gobierno. Ahora quiere que el gobierno le dé una plaza, mire, mire, claro, como sabemos que búsquenle buena onda ahí. Y a la vi, pues también, yo creo que sí le van a dar, pero para mí, yo mejor haría una colecta contra todos los salvadoreños, porque los salvadoreños somos cachimbones para colaborar, para ayudar, para recogerle una colecta, para que se vaya a gritar la papa, 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 la cebolla, los chiles verdes, señores, aquí les llevo el producto. Sí, para que vaya a comprar papas y las vaya a revender. Pero él está pidiendo una plaza de dentista al ministro, a la vice, la va a pedir cuando ya termine el conteo final, papá. Pero nosotros los salvadoreños le vamos a dar para que vaya a buscar papaya, la papa, la papa, la papa, la papa, la tomate, la cebolla, la chile verde, la salga, la ottería, señores. Pues bueno, quería pasar un rato agradable con ustedes y decirle que sí, en realidad Kiko Corea va a ir a tocar la puerta a la vino para que le dé una plaza. La verdad de las cosas que es cínico, sin vergüenza, buscar otro trabajo por otro lado, después que chingaba al gobierno, después que lo bloqueaba, después que no quería dar dinero para la pandemia, ahora quiere que le den una plaza para ir a quitar los dientes. Pues busca tú por tus medios, tantos, tres años tuviste, ¿por qué no ahorraste para poner un consultorio privado e ir a quitarle los dientes a todas las personas que fueran a quitarse los dientes? No hombre, no seas cínico, sin vergüenza, busca trabajo por otro lado. Ya el pueblo, ya te conoce el pueblo, no va a ir a que le quites los dientes, porque te vas a decir que le quites uno, le vas a quitar todos, completos, los malacati. Y después que como chingaban al gobierno, que la pandemia, Kiko, no hay presupuestos, que se aprobaban, no daban, que el ministro la vía, hay que interpelarlo, que el ministro la vía, no está haciendo su trabajo, que el ministro la vía, Kiko, tan miércoles que hablaron de ese hombre, que ahora va como... Bueno, ellos nos llamaron perro, ¿por qué no va? Va como perro con el rabo entre las patas a pedirle el trabajo al ministro Alamin. Bueno, pasando a otro tema, el presidente dijo que vienen par de buenas noticias, papá, ¿qué nos traerá el tío Bukele esta vez? Pues sabemos que él siempre que habla nos trae buenas noticias, tal vez no para uno, pero para los hijos de uno sí, ¿por qué? Porque esas computadoras ya es un alivio para uno también, pues porque ya no va a gastar en esas cosas, ¿no? Y ya no va a gastar en ciber, pero dijo que ahora trae ya par, o sea, no es una, es par de buenas noticias, papá. Vamos a esperar, a ver qué nos dice el tío Bukele después del conteo final. Eso, 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 ser hoy los de ahí del Tribunal Supremo, los trae tanta paja que están haciendo con ese escrutrino final. No, hombre, eso ya aburre, eso ya está, ya está sacado de... Si no pudieron hacer el fraude, ¿para qué chingados nos están queriendo ahí entretener? Si nosotros ya sabemos quién ganó, ya sabemos quiénes van para afuera, hasta ellos mismos ya aceptaron que van para afuera, que tantas chingaderas se tienen con ese conteo final. Usted, vamos a tener 15 días, ya va a ser domingo de nuevo y ellos siguen con la misma paja de que ver cómo zapan el gol. Sí, ya, ya, tenemos buenos porteros allí, hombre, para qué atajar todas las, los goles que ustedes quieran meter, las veces se pasan estos sinvergüenza, pero ustedes ven la cara de, de olivo. Tú, chica, como que es que ha tenido curso, como que es que ha pasado chupi, 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 todas las tres noches, todas las noches que han estado ahí, porque si, hombre, no se vea que ni se ha bañado, ni que se ha peinado, ni que se ha echado gelatina en ese pelo feo que se maneja. Chupi. Qué barbaridad ese Wilmer también. Es que miren, no dan la cara casi, ellos no dan la cara. Quien está poniendo más la cara es el, es el Noel. Le está dando, Noel es el que está dando la cara, pero lo que son ellos dos, no. Y cuando se presentan, putas, yo le miro la misma pantaleta y el mismo pantalón. La única camisa y el mismo, eso le veo yo la misma camisa y el mismo. pantalón, será de que no se cambie allí en el tanto, en el hotel es que ese hombre ha dado que hablar últimamente, usted no da la cara, y yo las veces que lo he visto, yo lo he visto con la misma camisa y con el mismo pantalón, pues hay que ser reales, hay que ser realistas fíjese usted, que a ver si sale hoy, hoy miércoles dijeron que iban a dar ya el escrutinio final porque esto ya se pasó ya quebrantaron la ley, ya hicieron sus chonguengue, ya donde vieron de que no pueden le han de haber dicho a sus patrocinadores mira, la verdad que con nuevas ideas no se puede hacer fraude así es que ahí están viendo, hay ojos por todos lados, hay cámaras por todos lados, no se puede hacer el fraude así es que mejor te voy a devolver todos los favores que tú me has hecho ya usted sabía a qué favores me refiero, entonces le han de haber dicho, no, pues ya nosotros ya no podemos, y esto mejor vamos a dar los resultados, tal como el pueblo salvadoreño se manifestó, porque el pueblo fue el que habló, el pueblo es el que les enseñó a ellos, ¿quién manda papá? y así vamos a seguir, el pueblo tiene que demostrar que quien tiene el sartén bajo la mano es el pueblo sí, y el pueblo ya no nos dan sopa de pito ni a tal con el dedo papá nosotros ya despertamos, porque antes nos daban sopa de pito para ponernos a dormir y cuando despertábamos ya amanecíamos con los dólares se fue el colón y no era ni cuenta se dio nos daban sopa de pito, nos dormíamos y cuando despertábamos ya estaban privatizadas ciertas organizaciones, ciertas cosas y así fue, como nos atampábamos sopa de pito y nos ponían a dormir y cuando nosotros despertábamos ya amanecimos hasta con col con dólares papá que sinvergüenzas nos dormían con sopa de pito y cuando despertábamos los impuestos ya estaban bien arriba ahora al salvadoreño ya no nos dan sopa de pito y ya no nos van a dormir ya nosotros sabemos que tenemos que estar despiertados despiertos como dicen los mexicanos no, 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 no seamos serios ya el pueblo salvadoreño ya despertó ya no nos chingan más y el pueblo salvadoreño les ha demostrado en este tsunami que pasó que ya no quiere corruptos que los mañosos se van y los que han entrado tienen que estar pendientes porque el salvadoreño le va a tener la mirada puesta sobre sus acciones sobre sus obras y sobre cualquier malversación que quieran hacer cualquier cosa chueca que quieran hacer el pueblo salvadoreño le va a pasar factura así es que esperamos las noticias buenas que nos va a traer nuestro presidente que son buenas noticias no se sabe de qué pero si nos va a traer las buenas noticias y esperamos que hoy por fin resultado final el resultado final hay cuestiones a los ministros a los no, no, no ministros magis rata del tribunal supremo electoral y les preguntan cómo se sienten ellos con estas elecciones y ellos dicen que súper bien y que las elecciones han sido un gran éxito han habido unos problemitas aquí y unos problemitas allá unas anomalías que eso es normal que se den pajas ellos solos pero a nosotros ya no nos dan paja eso eso ha sido las elecciones más fracasadas que hemos tenido en todos estos años en el salvador es que ha sido la peor elección que hemos tenido del tribunal supremo electoral no las elecciones las elecciones fueron bien porque las personas fueron votadas pero el tribunal supremo electoral que hemos tenido hasta esta fecha ha sido el peor calificado si es que eso ha sido una miércoles jueves viernes sábado y domingo y todos los días de la semana eso ha sido nombres y lo peor ¿sabe qué? 55 millones para venir a sacar una papada que no sirve eso necesitan una interpelación para que los cuestionen qué chingados hicieron con tanto dinero porque esas máquinas que han puesto que primero que no tenían decimal que el otro que no tenían que no sé qué madre que se les iba no hombre oíganme no hay que ser honestos esas papadas que han puesto no sirven y allí no se han gastado 55 millones las cajas que andan a hacer 10 dólares que valen 80 valían para ellos o 70 no hombre no 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 seamos serios papá seamos serios aquí hay que ser realistas eso no sirvió para nada miren que más antes las votas nosotros a las 3 de la mañana ya sabíamos quién iba a ser qué presidente había ganado qué candidato había ganado ya nosotros a las 3 de la mañana siempre en todas las elecciones se sabía que a las 3 de la mañana ya estaban dando escrutrini al final y ahora cuánto tiempo llevan estos y no y no y todavía no uno ya sabe quién ganó pues uno ya sabe ya los candidatos ya están pero todavía están chingando ahí que quieren ver que qué hacen y miren y han abierto esas cajas porque Nuevas Ideas esa Carolina le han dado así mire ese Walter han dado así todo el elenco de Nuevas Ideas los han dado del chiquito puy 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 parecían alacrán en el chiquito allí mire puyando puyando y queriéndoles morder por allá para que saquen esas cajas y vuelvan a contar para defender el voto del salvadoreño y ellos no han querido y por eso ha sido la tardanza que se veamos realistas pero al final no les quedó otra porque las cámaras ahí están las evidencias ahí están entonces que ahora están contando pero les digo de que estas elecciones las elecciones fueron un éxito bueno un éxito aclaro las elecciones fueron un éxito porque el pueblo salvadoreño se manifestó y pasó un tsunami pero desde que estuvieron ahí en la junta receptora de votos y empezó la votación eso fue un solo desastre no había tinta que las papeletas aquí que si pito que si flauta que abrían no abrían que cerraban y no hombre es que desde un principio nos querían chingar y a la hueva querían que quedaran esas mismas rotas corruptas sinvergüenzas mentirosas que no sirven para ni miércoles ni jueves ni viernes más que solo para ser el beneficio de ellos mismos y chingar y chingar y chingar bloquear y bloquear y bloquear para eso era lo que estaban ahí y ganados de un buen sueldo ahora ahora tienen que andar tocando puertas papá para para buscar la tortilla porque ya no van a estar así como el chato vargas echado y muchos que a dormir iban a la asamblea quizás pasaban toda la noche alegres no podían dormir y a la asamblea se iban a dormir papá y el bosquerillo pasándoles por ahí dándoles besitos pero bueno eso ya pasó eso ya no se va a ver en la asamblea porque los honorables diputados que entran a trabajar van a trabajar para el pueblo y por el pueblo y eso esperamos porque si no papá esto se va a tener en la mira se lo va a tener en la mira toditos ellos tanto como alcalde como diputados y entonces vamos a esperar nosotros a ver qué noticia nos trae el presidente pero yo les quiero ser ser yo les voy a ser seria papá aquí con honestidad les digo que el que no se ha suscrito que se suscriba papá que se suscriba que active la campanita para que vea mis videos y también verdad denle like y compártalo que vamos a hacer una colaboración para ayudarle a Kiko Corea para que compre un chingo de papas tomates para que ande ahí puerta o se ponga en el mercado central en la tendona la papa la papa la papa la papa la papa la papa la tomate se subo ya los chiles verdes la sandía los melones así se va a ganar la tortilla Kiko Corea porque yo de mi parte yo no le diera la plaza en Fosalud no que es eso porque chingui chingui quiere una plaza no a la ninga los quiero mucho bendiciones y que la pasen bien suscríbanse